Que todo el mundo te quiera como tu nubia En el barro a ti es que te dan serenata Todo el que te ve enseguida se enamora Eres muy bella por eso a mi me mata De nuevo con el silencio de la noche Con mi guitarra estoy frente a tus ventanas Con el temor que me haga salvo y reproche Pero esperando que aunque sean de las gracias Que yo me voy a soñar A ese mundo que inventarme encontró A donde imaginariamente los dos Tenemos amores A donde te pueda besar Esos labios que eso me inspiran pasión Aquí es solo donde tu corazón Suspiras por este hombre Ay como quisiera que esto fuera verdad Como quisiera que me digas que sí Como quisiera que esto fuera verdad Y que yo sea lo único para ti Ay como quisiera que esto fuera verdad Como quisiera que me digas que sí Que me puedas amar Y que yo sea lo único para ti Que me puedas amar Y que yo sea lo único para ti Y que yo sea lo único para ti Como quisiera que yo sea lo único para ti Y que yo sea lo único para ti El sentimiento que me quema por dentro Como quisiera ya no sentirme solo Y que seas tú la dueña de mi momento Ahora me voy pero sin una esperanza, sé que mañana llegará el nuevo día Si yo no soy el que te prende las ansias, entonces no hagas que aumente mis heridas Que yo me voy a soñar, a este mundo que inventarme tocó A donde imaginariamente los dos tenemos amores Donde te puedo besar, esos labios que solo inspiran pasión Aquí es solo donde tu corazón suspira por este hombre Ay, como quisiera que esto fuera verdad, como quisiera que me digas que sí Como quisiera que me puedas amar y que yo sea lo único para ti Ay, como quisiera que esto fuera verdad, como quisiera que me digas que sí Que me puedas amar y que yo sea lo único para ti Que me puedas amar y que yo sea lo único para ti Que me puedas amar y que yo sea lo único para ti Que me puedas amar y que yo sea lo único para ti